Tenemos a nuestros amigos, tenemos mucha magia y tenemos... Música En Main Melody cantamos... Con estilo... ¡Pipipura! Esta va para mi hermana mayor paranoide Zip Yo sé que sientes que algo anda mal Ya no te aflijas, tengo el tema para ti Alza tus cascos con comodidad Y lo que es malo olvidarás en un rato o dos Sí, es lo que harás En tu melena tanto hay que es casi un drama Pero con algo de cuidado y un toque de magia Muy bien te harás Y olvidarás eso que está tan mal Alza tus cascos ya, pues muy bien hay que estar Cada día es grandioso aquí en Bahía llegó a mar Alza tus cascos y tus cascos Todo va, todo va a estar muy bien